Apolinar Calderón dijo que su hermano era un hombre de trabajo y descartó las versiones que indican que habrían recibido una suma de dinero para deshidratar la acusación contra el autor de la ley y pidió se aplique todo el peso de la ley al mismo. Eso ni pensarlo, porque fue uno un humano, un ser humano que mató y un apellido que ya tú sabes que no tiene tacha por ningún lado. Nadie nos puede señalar a nosotros. Éramos seis hermanos, quedan cuatro horas. Queda Domingo Calderón, Alejandro Calderón se murió, Tomasina Calderón murió y queda solo Calderón y Apolinar Calderón. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Estamos pidiéndole al procurador fiscal, queremos justicia para ese señor, que no fue un animal que mató. Que él lo mató, que todos lo conocen y hasta darle las gracias a la prensa y al pueblo por el apoyo que nos han ofrecido. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.